Hola, vamos a estar demostrando el Cafetal de Caridad Y las matas de frutas que hay Mira, esta es una mata de guayabas Todavía las guayabas están chiquitas Los anones Tienen una mata de anones Mira, de aquí se va mejor Y un nido, mira, tiene un nido de arriba, mira Espérate que el sol no A ver si el sol no se ve a ver No se ven los anones Y el nidito, si Porque tienen que coger alguno de ese Mira, esta es una mata de ciruelas Mira, las ciruelas de aquí vienen a ver Tres, tristes ciruelas No estamos en el tiempo de... No, ya pasó el tiempo Ya pasó Estas son las aventureras Mira, tenemos una mata de... Cereza 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 Una de... Si, esta es de cereza también No Si, mira Mira ¿Esto es de cereza? Si ¿Las dos? Si Ah, mira ahí Mira, aquí las matas de... Café De café, miren Aquí 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 otra mata de ciruelas Que se la picaron Y otra más de... De guayabas Vamos a... Enseñando el cafetal aquí Mira aquí adentro otra mami No, esta es la misma que he enseñado ahora Esta es la misma que he enseñado Bueno, esta es una mata de naranjas 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 Y las naranjas aquí Esa es naranjas agrias Vamos a adentrarnos En el bosque Esto es mango Esto es mango Mira para allá arriba Esta es una mata de mango Es de mango Y aquella otra también Y aquella otra Todas estas son de mango Aquí hay variado Café con mango Y con betón Esta es una mata de anoncill Deja a ver si ve algún anoncillito Que se los pueda enseñar Por allá Por allá Pero están para arriba de la piña Sí Mira la piña Míralos ahí Mira Ahí no Acércalo a él Pero ni se ve Sí, pero por acá se coge mejor Sí, pero por acá se coge mejor No se ve 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 Vamos a enseñarles, vamos a tumbar aguacate ahora y vamos a enseñarle como es la operación, busca la barra de él. No se ve nada, ponte por aquí, me cae en la cabeza, si llegan a la cabeza corre, a ver enseña para acá, Enseña el morral, voy a enseñar el morral, esta destruido pero es un morral, este es un morral, esta que soga pero bueno, y tira y, el morral parece una brujería. Pero coge los aguacates que no se caen al piso, que es lo que importa, voy a poner en posición. Es que el sol no... Vení pero si no te pones, ponte por aquí. Igual no se ve papo porque como las matas son verdes, se confunde con el aguacate, no se ve nada. Ya ensalte otro. Y también hay una mata de almendra aquí. Sí. Ay mamá. ¡Lo cogimos! ¡Otro más! Deiro y de aquellos allá, mira aquellos allá si se ven bien. No, yo los cojo todos. Dale cojero, cojero uno. Dale cojero yo los cojo. A ver, dale cojero. Y ahí me va a pasar, me va a quedar así, haga la piña porque esa es así la piña. Ahora si se ve mejor. Estas son ellos ya. ¡Ay! ¿Por favor que me matas? ¿Qué? ¿Qué? qué clases de cocotazos le da un raíz jajajajajajaja y bueno que casi me mata Cachú, me mata a mi mirola es tan rápido que no vi nada Y yo un pató el lionismo se ríe ¿Qué clase? Nosotras de sangre, ¿no? No, siento que ahora va a ser muy maduro y reylo. Cuidado. No, yo lo corro por detrás. Esta fue la intelectual, ¿eh? Gracias a este. Por poco y más. Lo bueno es que siempre amontuvimos el gol. Miren. Ahora ahí es un peligro para la sociedad ahí. Esa ya era aguacate, ¿eh? Sí, pero... Y ese aguacate es tuyo. Es tuyo, nene. Sí. Dame, dame. No. Así la niña comparte. Tiene un besito. Qué rico. Qué linda está la pata esta. Cogimos tres, cuatro, cinco. Aquí hay cinco. Y aquel seis. Vamos a enseñarle ahora... Parte del otro... La otra parte del cafetal que está... Al lado de la cerca. Ahí está un recimo plato. Vamos allá. Y esta es la otra parte del cafetal. Vamos a ver. Si. Ya... Vamos allá... Vamos allá. Ajá. Vamos allá. cuidado con las ranas no hay rana no, ya me dijiste rana ya ahora lo grabaste mira como tiene el café mira como tiene el café si la vieja duele pero hay que traer una vista mira va mira va y te logra de un lado por otro lado vamos a tomar otro lado vamos a tomar un poco y no no hay que ver que el el ¿Está limpio así? Si, está limpio ¿Qué cerca? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¡Suscríbete al canal!